¿Cómo están, Nina? Muy bien, señor Garralda, muy buenas tardes. Actualmente miles y miles de mexicanos, señor Garralda, cruzan la frontera con la finalidad de buscar una mejor calidad de vida, lo que le llaman el sueño americano. ¿Con Toby Trump? Con Toby Trump, tristemente. Y desafortunadamente, estoy pasmada, señor Garralda, de la historia del señor José de Jesús Campos, porque me dice que cruzó la frontera con su mamá y cuatro hermanos más cuando él tenía 13 años. 13 años, iba a cumplir 14. ¿Qué valor de su mamá? Pues sí. En busca, obviamente, de mejorar su calidad de vida. Para ayudarnos a todos. ¿Era el más grande? Vine para médico y... ¿Le pregunta el señor Garralda que si usted era el más grande en ese tiempo? No, mi hermano Arturo era el más grande. ¿De cuántos años? Bien chavitos todos. De 15 años. ¿Y cuánto tiempo duró ahí en Estados Unidos? Casi 25 años. Allá trabajó, me decía, y estudiaba. Trabajé en Estados Unidos allá. Bueno, y bueno, uno regresa a su tierra, señor, que por cierto nació en Michoacán, y se encuentra con un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Quiero arreglar mi pasaporte medicano. Llevo más de cinco años y no me lo han podido dar porque mi acta es extemporánea. Y ya anduve por muchos lugares, a Michoacán, a Hermosillo, Sonora, y a California, en Tijuana, y hasta ahorita no me lo han dado. Llevo más de cinco años. ¿Qué argumento te dan? ¿Por qué no te lo dan? Primero, porque eres extemporáneo. A ver, Pepe, ¿me escuchas? Sí, señor. A ver, Pepe, dime, ¿tienes nacionalidad americana ya? No, oiga, no la tengo. ¿No? Pero ¿tienes pasaporte y visa para entrar a Estados Unidos bien? No, ya no, oiga. Ahora lo que quieres tú es el pasaporte mexicano. Lo que quiero es el pasaporte medicano. Muy bien. ¿Y no encuentro a tu acta de Michoacán donde naciste? No lo escuché. Ana, pregunta tú. Que sí, no encontraban su acta de nacimiento en Michoacán. Oh, sí, sí, la encontré, nomás que eso es extemporáneo, me registraron un poco tarde, por eso no me la dan el pasaporte. El acta de nacimiento existe, señor Garralda, pero el impedimento es que este acta de nacimiento... ¿Lo registraron fuera del tiempo? Exactamente, después de que nació, muchos años después de que nació. Entonces su mamá lo registra, se va a Estados Unidos y ahora que él regresa, quiere tramitar su documentación y se encuentra con esta situación. A ver, aguántame, Pepe, no creo que se complique mucho. Claudia Ruiz Maciere, secretaria de Relaciones Exteriores, ha facilitado muchísimo los trámites para que podamos sustentar los documentos básicos. Samia. Señor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te contacto con la secretaria de Relaciones Exteriores? Por supuesto, señor, claro que sí, con mucho gusto. Y un cordial saludo a Claudia Ruiz Maciere, que siempre nos ha atendido de maravilla. Perfecto, claro que sí. Ella y toda su gente siempre han tenido finísimas atenciones para nosotros. Con mucho gusto. Para ver qué hacemos. Y lo del acta extemporánea, me brinco un poquitito porque hay papás en la República Mexicana que no registran a las criaturas nacidas en esos días. Dejan pasar un tiempo, hay un chorro de niños que están amamantando, señoras, ahora, y que ya pronto van a ir a registrar. Tienen lo del alumbramiento, pero ya pronto lo van a ir a registrar. Sí, cierto. Y hay otros más que los que van por fe católica, ya un día lo van a bautizar y el niño ya entra caminando a su bautizo. Entonces, este... Hasta la primera comunión. Pero sí se hizo el registro, sí se sacó el acta, aunque haya sido fuera de tiempo, se sacó el acta y se dio fe y todo. Y alguna autoridad dijo, pues me lo presentaron grandote y bigotón a Pepe, pero sí nació ese día. ¿No? Sí, con los testigos, claro. ¿O no fue así, Pepe? ¿Qué tan extemporánea es tu acta? Ah, cuá... ¿Cuántos años después? Como unos 10 años, oiga. ¿Tú aún no traías mostacho, compadre? Como 10 años y, pues, la mera verdad he batallado mucho y ya quiero mi pasaporte. Aguanta un segundito, yo creo que no tiene mucha complicación. Ah, pues, abusando de la cordialidad de Claudia, así preguntarnos, ¿qué se hace? Sí, señor. Porque ¿cuántos niños hoy estarán en esa misma situación y la mamá acaba de decir, ups, ya vamos a regresar al niño? Y el niño no puede hacer servicio militar porque tiene 18 años, le falta ese papel, con eso le digo todo. No sientas que eres el único, Pepe, con eso hay muchos más. Aguanta una pausa. Este, Samia, te encargo. Sí, claro que sí, señor, con mucho gusto. Una pausa y vuelvo de inmediato, no se vayan. Estamos en vivo. ¿Samia? Ah, sí, señor, de la entrevista... ¿Por qué me dijo que quieras hablar conmigo? Ah, sí, sí. ¿De casetas? De la entrevista en casetas. Claro que sí, señor, nos hemos comunicado y nos dicen que no hay ningún problema, ellos directamente, la delegada, se va a comunicar con el señor, el señor tiene que presentar los documentos que tienen, él con que pague los derechos y no hay ningún problema que con mucho gusto se lo da. Pepe, ¿está escuchando? Claro que sí, señor. A ver, te van a hablar. Ellos le van a hablar. Ahora te va a decir, Samia, en qué momento, en qué teléfono vamos a dar y todo eso. Claro. Te van a hablar. Ten tu pago listo, con tu línea de captura, ten todo listo y vámonos, ya quedó. Muchas gracias, señor. No, hombre, gracias a mí, ¿qué? No, gracias a Claudia Ruiz, que está moviendo la Secretaría de Relaciones Exteriores para que funcione muy ágil en todos lados. Gracias. Muchas gracias, señor. Cuídate mucho, compadre, no hagas travesuras, pórtate bonito. Gracias. Ándele, gracias. Ya quedó, Lina, tu paisano, está arreglado aquello ya. Gracias, Samia, agradecelo, por favor, si es tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.